Efectivos de la Policía Ministerial detuvieron a Ernesto López por el presunto cargo de abuso sexual en contra de una menor. Las autoridades ministeriales arrestaron a López la mañana de este martes y posteriormente fue trasladado al Centro de Reinserción Social para Sentenciados Nº 3 de Tapachula. El abogado Edgar Cancino confirmó en el juzgado segundo del ramo penal que López se reservó su derecho a declarar y pidió la ampliación del término constitucional para aportar pruebas de su inocencia. El abuso sexual consiste en atacar a la persona, tocar, hacer manoseos en sus partes, porque así lo viene ahí. Cabe mencionar que supuestamente los hechos se registraron en febrero del año pasado. El abogado Edgar Cancino